Bueno, hablamos con Germán Rivera, que fuiste compañero de San Diego Silva, ¿no? El autor del segundo gol de Boca anoche. Sí, sí, tuvo con nosotros el primer año que creo que vino acá. Y después se fue a Banfield, ¿no? Claro. Fue así, sí. ¿Y en Banfield tuvo falción? Claro, no tuvo falción. Yo siempre digo que Silva fue el peor equipo... Bueno, el peor rendimiento que tuvo el fútbol argentino fue en Juventus, ¿no? Sí, sí. Sí, igual hizo un par de goles, ¿no? Pero no lo fue como... Lo había expulsado, está de la cabeza. No, antes de Banfield, parece que no fue Jiménez de Plata. Ajá. El Jiménez de Plata, Banfield y Vélez. Así fue. Pero con nosotros hizo goles, pero no fue lo que rindió afuera. Fue con Banfield, con Vélez, con negar en Boca. Más allá de los pocos goles que tiene, pero lo que está jugando, el tema de ser un delantero, no solo hace goles, el descargar, eso es importante. Bueno, y San Diego Silva, compañero. Y tuviste también posibilidad de jugar con Unión Española. Rival de Newell's en aquella Copa que mencionábamos recién, cuando estaba en el equipo. 2006, Copa Libertadores. Acá, bueno... Que era el primer año que participaba el equipo Chile en la Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Fuimos a Chile, a Santiago, jugamos. Bueno, y después creo que definimos acá con ellos que fue un empate y clasificamos a octavo final. Que nos agarra Bélez y no... ¿Qué experiencia te deja la Copa Libertadores? Más allá de que para vos era todo nuevo, ¿no? Porque ya tenías mayor continuidad en el campeonato argentino y tenías posibilidades de estar también alternando allí en la Copa. No, es muy lindo. Es una Copa que, bueno, hay equipos de otros países donde te cruzas con gente que habla otro idioma. Es una experiencia de viajar a otro país, estar dos o tres noches. Te pasan cosas como que en Brasil, por ejemplo, en el hotel que estábamos nos ponían música los brasileños para que no durmiéramos. En Chile la gente no nos dejaba pasar con el colectivo, cosas de llegar tarde, cosas que una rivalidad afuera sería como... Nosotros representamos a Argentina, en otro país éramos argentinos, no éramos un nuevo. Entonces eso es lo lindo que tiene la Copa. Y además de Goyaz, Unión Española, estaba... Stronger, ¿no? Sí, que nos tocó en La Paz ya con... ¿Ahí jugaste vos con el Nicolás? Sí, con 4.000. En el Tour, 3.800. Complicado. Muy complicado, sí. Pero es verdad que falta el aire, no se llega. Sí, sí, no, no. Ya cuando bajamos del avión, nosotros paramos en Santa Cruz una noche antes y viajamos el día del partido a La Paz. Ya al bajar del avión, caminar y hablar, ya te agitas y te falta el aire. Después en los mismos vestuarios ahí están los tubos con el oxígeno. Ah, mirá. Sí, sí. La entrada en calor no se hace corriendo, se hace caminando, elongando mucho. Es otro sistema. Y por eso ellos ganan muy fácil, ya están acostumbrados. ¿Y te tocó debutar en Copa de Libertadores ahí? Claro. Encima del partido en Bolivia, en La Paz. Y 3 a 2 salimos, no fue tanta diferencia. Corrimos mucho. Estábamos bien físicamente también nosotros. Pero ellos, la tenían ellos y nosotros la agarrábamos, la tirábamos larga y corrimos para ver si podíamos hacer largo. Pero ellos la tenían todo el tiempo. ¿Y te acordás del partido que jugaba después Newbell en el torneo? Que por eso también hizo jugar a muchos pibes, Neri Pompidio en ese momento. Porque estabas ahí peleando el campeonato también. Sí, peleamos el campeonato y, si mal no recuerdo, creo que nos tocaba la Sudamericana, no sé, o un partido importante con la NU, que estábamos primero, porque estábamos primero en el campeonato y estábamos jugando en la Libertadores. Y fue por eso que, bueno, Ortega no viajó por el tema de la altura, que él no jugaba en la altura. Después, ¿quién más no viajó? Bueno, 2 o 3 jugadores no viajaron por el tema de la altura. Y como era el primer partido de la Libertadores, bueno, viajamos nosotros y algunos grandes también. Y, bueno, seguimos punteros hasta más o menos octavo de final de la Libertadores, seguimos punteros en el campeonato. Después, bueno, nos pasó la NU y no recuerdo quién fue el campeón ese año. Creo que Boca. ¿2006? Que peleó con Gimnasio y La Plata. Y es difícil, ¿no? Estar al frente de dos torneos como uno piensa, ¿no? El hincha quiere que obviamente sean protagonistas, los jugadores, el cuerpo técnico prepara para eso, pero se hace difícil. Sí, tenés que tener un plantel grande, un plantel grande que en cada puesto tener dos que jueguen al mismo nivel. Porque se hace difícil, o sea, los primeros tres partidos de la Copa Libertadores o el grupo te la podés aguantar. Y en el campeonato también. Pero ya cuando pasa octavo, cuarto de final, que es un partido acá que ya se juega miércoles, domingo, miércoles, domingo, ya el cuerpo se pasa en la altura. Y ahora en Villa María, esperando ofertas, ¿estás recibiendo ya algunos llamados para ver dónde podés seguir jugando a mediados de año? La idea es, para vos, fútbol argentino, Perú nuevamente, Italia, ¿hay abanico amplio por el momento? El momento quiero recuperarme bien, quiero estar seguro que esté bien, con la rodilla para arrancar. Bueno, el seguro que tengo es el equipo italiano, que el presidente me quiere mucho por el tema de que ganamos la Copa, y me fui bien del club y quiere que vuelva, cosa de arrancar de nuevo. ¿Qué equipo es? Marino, Marino Italia, el presidente napolitano que hicimos una buena relación y sabe de la operación, y él quiere que vaya como para arrancar de nuevo, agarrar el ritmo, para después irme de otro lado, ¿no? Pero bueno, eso es lo seguro, seguro. Si después viene una oferta que esté sobre todo buena, bueno, ya veremos, pero pasa que en julio abre todos los libros de pase, y en julio a agosto voy a tener recién los seis meses de que la rodilla está bien, pero no está al 100% como para arrancar un campeonato, una pretemporada. Y encima, si te quieren, es para arrancar pretemporada y lo más rápido posible dentro del campeonato. Un club grande va a querer que llegue y que juegue, en cambio este equipo italiano me puede esperar o me va viendo. ¿Y el fútbol argentino nada? Y el fútbol argentino hace tres años, tres años y medio que no estoy acá, y medio que estoy apartado de todo lo que es representante y todo eso. Yo a mí, la gente que me lleva a Perú, es Damián Manso, que jugó conmigo, Ñovole Piojo, que está en Ecuador, y se maneja más con el tema de afuera, más que yo si tengo el pasaporte italiano, conviene más jugar afuera y ya, cuando sea más grande o ya terminando, volver para acá, para quedarme ya en casa. ¿Vos tenés cuántos años? 27. Bueno, te queda mucho camino, ¿no? Si la rodilla anda bien. Sí, claro, si todo anda bien, que no es tampoco tanto, hay muchas lesiones, muchos jugadores que la tienen, y están bien y tengo mucha fe porque estoy haciendo una buena recuperación. En algún momento charlábamos contigo y hablábamos de alguna posibilidad de irte, no me acuerdo de qué país, con un ofrecimiento de un árabe, ¿no? Sí, en Dubái. En Dubái era. En Dubái. Yo estaba en Rumania y tuve la oferta, sí. Pero bueno, los contratos que tenía en Rumania no me dejaban salir de ahí, pero había mucho plata. Pero no, pero tenía buena. ¿Y crees que hoy Maradona terminó siendo, ya sería, ser entrenador por el dinero? Porque también hay una competencia importante en el fútbolístico. ¿A vos qué panorama te brindaron cuando querían contar contigo? No, no, yo con, mi decisión fue por dinero. Si yo me iba era por dinero. Maradona yo creo que lo ha hecho por experiencia, también por un poco, también el dinero que era una gran cantidad la que agarraba él. Pero más que todo por experiencia, como para alejarse un poco de todo esto que le había pasado con la selección. Pero seguramente va a volver pronto porque no es una costumbre muy, muy linda la de allá. Y si hablás del fútbol argentino hoy, más allá de que no lo estás siguiendo mucho, siempre estuviste en estos últimos años afuera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la selección? ¿Ha seguido la Copa América? Porque ya estaba en Perú también, se vivía de otra manera. ¿Cómo ves hoy por hoy el fútbol de nuestro país? No, sí, como yo creo que opinan todos, que tenemos, creo que uno de los mejores jugadores, la mejor delantera del mundo en selección, creo que la tenemos nosotros. Otro, estamos medio flojos en defensa, pero un equipo y un plantel grande como ninguno creo que lo tiene, salvo España y Brasil, que son los que también andan con muchos jugadores importantes. Pero es cuestión del técnico, del cuerpo técnico que sepa unir los jugadores, que sepa hacer un grupo, porque después lo otro tenemos todo y nos sobra. Y ojalá se pueda, ¿no? De una vez por todas ganar algo, que es un poco lo que todos queremos. Todos queremos, sí, sí. Entonces, ¿viste algo del Barcelona-Real Madrid ayer, en esta definición de la Liga de España? Sí, 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 estuve viendo. Estuve viendo, bueno, la bestia que tenemos en la selección nuestra, que sigue batiendo récord y va a seguir, tiene 24 años. Y bueno, yo te juro que, yo te dije, no miro fútbol, pero al Barcelona lo miro, porque está Messi, porque es jugador que te da gusto verlo, que entretiene todo el tiempo, igual que el Real Madrid. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que Messi sea nuestro. ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo o no? Sí, estuvimos en la pensión de Niuwe cuando él tenía 12 antes de ir a Barcelona. Vivimos dos semanas en la pensión. ¿Y cómo era Messi? ¿Callado o...? No, no, bastante, nada así, tranquilo, pero muy chiquito. Por ahí viene el apodo Puglia también, ¿no? Era Puglia, claro. Era muy chiquito, nada que ver con lo que estaba ahora. La espaldita era 10 veces más chica de lo que es ahora, las piernas, todo. ¿Y se puede creer, vos siendo un jugador, que hayas progresado tanto y que hayas cambiado tanto? No digo en lo futbolístico, sino en la parte física, donde fue también un procedimiento vitamínico que tuvo que llevar adelante. Sí, sí, en lo futbolístico era demasiado bueno. Ya con esos 12 años y con el cuerpo que tenía, la gente iba a verlo a él, a las inferiores. En lo físico, él cuando estábamos en Niuwe, mi representante que lo estábamos viendo con nosotros, le tenían que pagar una inyección que valía como mil dólares o menos. Que para un chico de 12 años que jugaba bien, pero ninguno sabe qué va a llegar. No se la pudieron pagar, decidieron que no. Bueno, y el representante y el padre se le llevaron para España una prueba a Barcelona y fue cuando ahí arrancó. Pero en lo físico le han puesto eso por semana y un montón de cosas más, creo que ha cambiado el físico. Conociendo a Messi, ¿no? Se trata de este segmento del programa. Porque claro, no me acordaba vos que en ese entonces vos también ya estabas en Niuwe. Sí, bueno, él es rosarino. Pero la categoría de él, que era la décima, de Niuwe, juega un torneo en Rosario. Entonces todos los chicos de Rosario, más los de afuera, paraban y concentraban en la pensión nuestra. Entonces, bueno, tuvimos dos o tres semanas con ellos. Y hoy que lo ves siendo el mejor jugador del mundo, elegido por FIFA, donde hay mucha gente que también le dice que no es el mejor porque la selección no rinde, no ha ganado nada en la selección, salvo en los Mundiales Sub-20. ¿Qué podés decir vos? Porque el tipo como jugador no se le puede discutir nada. En el Barcelona ha ganado todo y sigue siendo goleador y sigue batiendo récord, como bien decías vos. Ahora llegó a los 68, ya siendo uno de los máximos anotadores en un año en los torneos que juegue un equipo. 68 goles le estamos hablando, ¿no? Una locura, una locura. Los que dicen que Messi no es el mejor, no creo que sepan tanto de fútbol. Para opinión era así. Yo creo que bate récord, gana cosas. Estando Guardiola, ¿cuánto? 17 títulos y ganaron 14. Eso es un... Solo Messi lo que lo hace, eso del equipo de Barcelona. Aparte que Barcelona tenga jugadores importantes, ¿no? Que lo ayudan mucho. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Pero, qué sé yo, en la selección también tenemos jugadores importantes y no hace las cosas que hizo Barcelona. Tiene que ver un poquito el mérito de Guardiola también, ¿no? No, seguro, seguro. Y, obviamente, de armar el equipo y confiar en un equipo que era de divisiones y fieles, trabajaron siempre juntos y llegaron todos, ¿no? Seguro. ¿Eso es algo que el fútbol argentino ha perdido? Yo creo que sí. Pero a la vez, arriba, en primera división, se están como emparejando todos, ¿no? Ya los clubes grandes como Boca, River, ya no saca tantos jugadores sino los otros, los equipos chicos. En eso creo que cambió mucho. Pero después, creo que jugadores, Argentina saca como antes, este que dice, no, porque no están saliendo tantos jugadores. Mentira, te vas afuera de Europa y estás lleno de argentinos y argentinos que la rompen. Y acá no se conocen. Y después llegan a un club y dicen, ah, mira, ¿este dónde estaba? Hay como los dos jugadores defensores de Nápoles y un par que hay en Atalanta también. Son jugadores que se van de chico porque no tienen oportunidad acá o porque deciden mal acá. Se van afuera y la rompen afuera porque son argentinos, igual que los brasileros, están llenos por todo el mundo. Y en Perú, si hablamos de divisiones inferiores, trabajo con los chicos, ¿hay importante un trabajo que se nota? No, no tanto, no. Nada, nada. Es lo que yo siempre hablaba con el Chorri, tuve buena relación, Palacio. Yo siempre les decía, son clubes que tienen mucha plata y que, te dije, como hay mucha gente que tiene club, que son muy fanáticos. Y tienen instalaciones de cancha, tienen terrenos buenísimos, clínicas adentro del predio, con hoteles. Tienen cosas buenísimas para, si le hicieran un poquito más a las inferiores, sacarían millones de jugadores. Pero no le dan tanta importancia a las inferiores. Y me decías recién, el Estadio Nacional, allí es donde juega la selección, habitualmente en Lima. Y hace local el Sporting Cristal ahora. Cambio de colores depende de qué. Los sonidos de los aplausos, de los gritos de la gente por fuera, va cambiando de colores. Último, lo hicieron, lo terminaron ahora en noviembre, creo, el estadio. Para un espectáculo, la verdad. Está en Lima. Pero raro, ¿no? Sí, sí, una tecnología bastante rara, pero linda. Lindo, un estadio lindo, grande. ¿Capacidad para cuántas personas? No, 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 es como el de River de acá, más o menos, un poquito menos creo que tiene. Así que, ¿depende el aplauso o del sonido ambiente que hay dentro del estadio? ¿Va cambiando de color? Sí, será del silencio y del grito, pero no creo que... Pero sí, va cambiando. Bueno, pero es importante, ¿no? Hablamos siempre de Múnich. Si juega Múnich 1860, tiene color. Y si juega el Valle de Múnich, tiene otro, por ejemplo. Bueno. Por fuera, de blanco rojo, ¿no? Ya llegó antes de la tecnología, ya llegó acá a América. Mirá vos. Ya creó ese el charlo. Bueno, ¿nos aguantó un segundito más? Sí, dale. Vamos a una pausa, la última. Y ya seguimos con Germán Rivera. Ya estaremos con el último bloque aquí en Pasiones Emirate.